Ya vamos a iniciar, a ver, se siguen acomodando. Ahora sí, Martín, escuchamos. Buenas tardes, Juan Chardo. Y luego, senador Diego Loquecobo, comenzamos la conferencia de prensa. Muy bien, comenzamos la conferencia de prensa. Chino, Juan, estamos acá en vivo en Pasión Antigolor, en la 79.3 FM de Molino. Chino, salió el palestecado, te esperabas este 1-0. Y para Juan, ¿cómo hiciste para convivir con la tarjeta amarilla? Gracias. Bueno, la verdad que sí, un partido muy complicado, en unas condiciones complicadas, pero la verdad es que los compañeros dejaron todo. Sabíamos que no iba a ser costa arriba, pero estaban buenas nuestras posibilidades, sacaron por resultado. Y nada, tratando de llegar bien a la pelota, capaz que uno debía no ir. Acá la velocidad de la pelota cambia mucho y yo creo que pude ayudar al equipo, mientras me tocó, y bueno, dentro de un compañero que lo hizo que se le da también. Bueno, buenas noches para todos. No, no lo he planificado, seguramente no. Tuvimos en pocas ocasiones nosotros. Sabíamos a qué nos enfrentábamos. No me gusta perder, pero la realidad es que por circunstancias y por cómo se estaba planteando el partido de recibir un vuelo a los 10 minutos, podía ser complicado, pero bueno, nos vamos con la serenidad al 100% de que los jugadores dieron todo lo que tenían. Eso es lo que teníamos que hacer el bici. Chino, por acá, buenas noches. Juan, buenas noches. Estamos en vivo para Carve Deportiva. Chino, consultarte. En algún momento, ayer cuando estábamos en el hotel allá en Santa Cruz de la Sierra, no por vos, pero algunos de la delegación me decían, ¿qué puertas adentro dijiste? Vamos a bajar un poco el nivel de que tanto nosotros los periodistas veníamos hablando del tema de la altura. Te quería preguntar si no hubiera habido altura, si el planteamiento lógicamente tuyo no hubiera sido ese, a pesar de que tuvo la altura, se notó cómo terminaron los jugadores después de este partido. Y para Juan, Juan, ¿crees que te tocó salir por la tarjeta amarilla? Gracias. Sí, Hugo. Yo creo que sí, que la tarjeta amarilla me condicionó. Sabíamos que no podíamos quedar con 10. Fue entendible el cambio. Y nada, tratando de ayudar al equipo y contento por los compañeros que dejaron todo. Y la verdad que marcamos un precedente de que este equipo está para cosas importantes. Bueno, perdón. 4, 200. Repetime, perdón. Perdón, perdón. Ah, perdón, perdón. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, no es que no lo hablamos. ¿Qué más que hay que hablar? Vení, Juás, en una altura que es importante. Seguramente, seguramente, sin esas condiciones, hubiésemos planteado. Antes del partido la idea era que paráramos la línea de cinco con dos volantes, digamos, adelante de esa línea y quedar con tres jugadores, entre comillas, para atacar. Arrancó el partido, no lo pudimos hacer. Ya con la línea de cinco lo que vimos es que teníamos que plantear tener un cinco más posicional. Lo hicimos en la cancha mismo. Pusimos a Pancho en esa posición. La amarilla de Juan sí nos condicionó. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros paramos esa línea de tres adelante de los cinco, el equipo sufrió menos, ¿no? Sufrió, no sufrió tanto. Y ahí estaba la decisión que teníamos que tomar. O hacer cambio de defensa por defensa, o sacar a Juan, en este caso que tenía amarilla, parar la línea de cuatro y poner otro volante, que fue lo que hicimos. Creo que se tuvo un poco mejor la pelota, pero bueno, no logramos capaz esa profundidad necesaria para tratar de aprovechar. No sé cómo lo vieron ustedes. Ellos estaban rápido. El equipo rápido, cuando vos vas a controlar, ellos ya saben que vos vas a controlar y la pelota que se te va de tres metros, ellos ya lo saben. Y nos costó un poco, pero bueno, era lo que teníamos. Como te digo, no me voy contento, no me voy satisfecho. Hubiese preferido llevarme algo, pero... A ver, vamos a ver si lo podemos recuperar al chino que está hablando en conferencia. Quería preguntarles qué sensación les genera el esfuerzo que hacen los hinchas para hacer tantos kilómetros para ver a la nación. Muy buenas noches, gracias. La verdad que es amor, amor. La verdad que demuestra el amor que le tiene al club, la confianza que nos tienen en nosotros. Muchas veces hacen mil esfuerzos para venir acá y estamos muy agradecidos por el apoyo que se sintió. Y la verdad que nada, palabra de agradecimiento a la hinchada, a los que quedaron en Uruguay también, sabiendo que estaban haciendo las fuerzas con nosotros. Igual, lo mismo. A mí personalmente, bueno, no a mí, a todos. Nos emocionó la cantidad de gente que vino, el esfuerzo que hacen. Muchos juntaron pesito por pesito para lograr hacer un viaje de muchas veces, creo que no sé cuántos eran, creo que 60 horas de viaje. Les agradecemos. No lo había hecho, les agradezco también todo lo que hemos vivido hasta ahora. Han estado siempre. Hace tres días estaban, hace una semana estaban. Y bueno, gracias a ellos, y en nombre mío y del hincha, que vino a agradecer a los jugadores que fueron los que dejaron todo dentro de la cancha. ¿Qué tal? Profe, Iván Borges, estamos en vivo para la red deportiva de TV Radio. No, pero lo escucho y dicen que se va a descontento con el resultado. No, no, no. Yo no dije muy contento. ¿Qué tal? Con el resultado, no. ¿Qué crees que nos mató a su equipo para traer a Barça una victoria en este compromiso? No, no. Y nos faltó, ¿qué nos faltó? Capaz que tener alguna ocasión. Yo no dije que me voy contento. Yo me voy contento con mi equipo porque dieron el máximo. No por el resultado. No por el 0-1. Por eso no me estoy, yo no dije en ningún momento, no sé si lo dije, creo que no. No me voy contento. Me voy contento por la actitud de mis jugadores. No por el resultado. Seguramente el equipo rival tenía que sacar una diferencia mayor porque lo ha hecho y lo hace en su cancha. como se había planteado el partido, ya lo dije, a los 10 minutos 1-0 y sí, capaz que era una posibilidad. No, por el resultado no me voy contento. Me voy contento por el esfuerzo. Y para lograr algo, para habernos llevado algo nosotros, tendríamos que haber tenido alguna ocasión más que no la tuvimos. Esa es la verdad. ¿Cómo está, profe? Juan, un abrazo. Un placer de saludarle a José Quino para el Deporte Total. Profe, le consulta acerca del resultado. Es un resultado casi imperfecto. Buscaban por la diferencia de gol que se había llevado el entero rival que me gustó su partido acá. Y Juan, ¿cuál fue el mensaje que tenía el equipo, el grupo, antes de este partido aquí en Miligino? Gracias. El mensaje más que nada era tranquilidad, sabiendo que teníamos que hacer un planteamiento diferente a lo que veníamos haciendo nosotros. Hacer un partido inteligente, manejar los tiempos. Y nada, dejar todo en la cancha, sabiendo que acá la altura es difícil, pero no se murió nadie. Y la verdad que yo creo que el esfuerzo del grupo quedó demostrado. Nada, eso, me voy contento por el esfuerzo, no por el resultado como dice Chino. No nos gusta perder ni la abuelita a nosotros, pero nada que nada, eso. Felicitación a mi compañero y a toda la delegación que vino, que la verdad que cuesta mucho. Y sacamos un resultado que por ahí no era el esperado, pero sabés que tenemos 90 minutos en casa, que nos hacemos muy fuerte. Yo, para el tipo de juego que tenemos nosotros, no me voy contento. Mi equipo nacional, no mi equipo nacional, es un equipo que va hacia adelante, que tiene ocasiones de gol. Lo hemos hecho en los partidos anteriores, pero claro, sabemos respetar también. Hay humildad para saber que un equipo como el de hoy, el rival, si nosotros dejábamos mucho espacio, sí va a tornar peligroso. Y yo creo que muchas veces, lo que yo había visto, que equipos que enfrentan al rival de hoy, claro, te hacen un gol, bueno, te hacen el segundo y medio que das, el tercero como que te desmorona. Más allá de que el equipo hoy terminó corriendo 90 minutos, capaz que si te hacían un 2 a 0, un 3 a 0 temprano, te desmorona, moralmente, físicamente. Y el equipo estuvo a la altura por 90 minutos, sufriendo, tratando, como digo, de salir hacia adelante. Pero bueno, a mí no, a mí no, yo, ya, mi equipo va hacia adelante. Porque a veces se puede, a veces no. Hoy no se pudo, porque enfrente tenemos un equipo que te hace sentir, primero que juegan bien, que son agresivos, y te hace sentir que estás jugando en casa a 4.200 metros. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Le habla Julissa Mesa, estamos en vivo con el fútbol en primera. Profesor, sin querer generar, obviamente, ningún tipo de polémica, pero siempre se habla mucho de la altura, ¿no? Cuando se viene a cabo, bueno, me imagino también que es algo que existe, pero no sé si usted lo considera que es algo determinante. ¿Y cuál ha sido su apreciación, tal vez, de conocer este nuevo estadio, un estadio también, un estadio hielo? Creo que la gente también fue muy amena en el recibimiento de ustedes. ¿Y cuál es el mensaje, tal vez, no? Ese mensaje de que se juega donde se vive, obviamente sabemos que existe, pero creo que no llega a ser determinante. No llega a ser, dices tú, que no llega a ser determinante. Le consulto. Para mí, sí. Lo acepto. Yo hace muchos años que tuve la posibilidad de jugar en La Paz. Primero, felicitarle el estadio. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Está lindo. Es... O sea, estadio lleno. La gente se hace sentir. Acepto, como te digo, yo hace muchos años vine a jugar en la altura y hay diferencias. No quiere decir que no lo merezcan o que lo puedan hacer. Pasa solo, creo que casi solo en Sudamérica. Pero como te digo, yo desde el 96, en un jovante capaz, estando en la selección, vine. Y tienen localías como, ojo, tiene localías otros países, ¿no? Como tiene, querías empezar, Barranquilla en Colombia. La Paz, acá. Y está bien. Ahora que me digas que no es el terminante, creo que es. Es. Y con todo respeto lo digo, ¿no? Y está bien que se use. Está bien, pero no hay mucha diferencia. Hay. Pero está bien, ¿eh? Lo aceptamos. Si seguramente vamos a jugar en Montevideo en una semana, no vamos a estar con las bombas de oxígeno. Pero no quiere decir que... Nadie se murió conmigo, Juan. Nadie se murió. Pero ahora seguramente en Montevideo, en otros lugares, no vamos a estar. Eso es lo que yo creo. Y como puede ser largada, puede ser en otros países, lo aceptamos. Mientras no pase nada grave, lo aceptamos. Es fútbol. Vamos hacia adelante. Hay que seguir para adelante. Chino, por acá, de nuevo, preguntarte. Ahora se viene Defensor, el torneo local. Tienes un gran plantel, un plantel amplio. Se quedó Diego Pueleta, se quedó Mauricio Pereira, jugadores importantes también en el armado. Consultarte. ¿Tenés pensado seguir variando los jugadores? Pensando también lo que se te viene la próxima semana. Y cómo está Gonzalo, que no me bajó Carmeiro. Creo que es por lesión. Sí, sí. Vos no sabés, tenía una tendinitis en la rodilla. No pudo entrenar cuatro días, cinco días. Mañana, hoy, perdón, mañana en la madrugada vamos a llegar. Jugaremos el domingo. Trataremos de estar bien. Seguramente los que hicieron un gran esfuerzo acá no van a estar a la orden. Pero el resto sí. Bueno, estamos escuchando a El Chino Recova. Ahí sigue. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Ahí habló El Chino Recova. Vamos con Leo Muñan y seguimos con Martín Olivera también desde Bolivia. Póngalo con el tornillo.